bienvenido mis queridos hermanos gracias nuevamente por estar en sintonía con nosotros recuerde que este es su canal para evangelizar y ser evangelizado por eso les pedimos que compartan al mundo pero así como dice nuestro señor jesucristo en marco 16 15 vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva por eso hoy estamos aquí compartiendo con ustedes especialmente este tema el purgatorio de los cristianos purgatorio de los cristianos su servidor tita la posta también en pantalla acompañándome del hermano segundo adelante hermano buenas tardes hermano tito bienvenidos hermanos a los que están en línea que están sintonizando el canal del hermano tito muchas gracias por la invitación hermano tinto tito vamos a ver un tema que es muy importante que es el purgatorio de los cristianos vamos a tratar de enseñarle a los hermanos a los hermanos católicos explicarles bien el tema del purgatorio porque a veces hasta los mismos católicos se tienden a confundir acerca del purgatorio y vamos a aclarar todas las dudas que se tengan al respecto basado en la en la biblia y y la información que la iglesia nos da a través del catecismo también muchas gracias hermano tito así es pues este antes de dar inicio todos juntos vamos a empezar en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén gracias te damos señor por el pan de este día por las cosas que nos da bien señor este es el momento en que estamos aquí te pedimos por cada una de las personas que van a estar aquí en este programa espíritu santo bendicenos y déjame sobre nosotros en este momento necesitamos todos esa sabiduría señor tú que viviste reina en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén el tema muy interesante el purgatorio de los cristianos yo sé que todos los católicos quieren escuchar esto yo sé que sí pero para eso también les quiero recomendar como siempre este libro tanta información bella mide el hermano hasta nuevecitos tal librito tanta información que hay en este libro diálogo con los protestantes en un momento lo voy a voy a poner en pantalla lo que es el para que puedan encontrarlo alguien me lo estuvo pidiendo y no se los he podido dar pues hoy se los voy a dar aquí está en este libro el tema del purgatorio de los cristianos por ejemplo qué pasa con los que mueren en paz con dios y al mismo tiempo no se encuentran completamente purificado qué pasa con ellos qué pasa a dónde van qué dicen los cristianos que dicen los cristianos en general porque hoy últimamente muchos se consideran cristianos pero pero no tienen la misma doctrina es diferente qué dicen entonces los cristianos esto es lo que vamos a ir ir viendo así como están no pueden contemplar a dios en realidad lo que dice la biblia así como estamos a veces con pecados no pueden contemplar a dios pero qué les parece si damos inicio entonces con apocalipsis 21 20 y noten esto apocalipsis 21 20 está en la biblia y dice en ella no entrará nada manchado en ella en el cielo en ella no entrará nada manchado y entonces a dónde van los que mueren a dónde van los que mueren en paz con dios y al mismo tiempo se encuentran digamos que no se encuentran purificados a dónde van entonces es lo que vamos a hablar el día de hoy hermano segundo adelante y estamos leyendo apocalipsis 21 27 y vemos ahí que nos dice que en ella no entrará nada manchado esto es muy importante hermanos porque sabemos que para para estar en la presencia de dios tenemos que estar completamente limpios hay hay una situación muy importante que como humanos cometemos errores muchas veces y no sabemos el momento cuando cuando vamos a llegar el final de nuestros días verdad entonces todos conocemos que hay o dependiendo nuestras acciones y cómo fuimos en nuestra vida podemos ir directamente al cielo o podemos ir al infierno pero existe un lugar en medio que que nos nos dice de que a nosotros los católicos nos da la esperanza de que cuando cuando lleguemos a la presencia de dios antes de llegar a la presencia de dios tenemos que estar limpiecitos como quien dice vamos a ir a una fiesta que son las bodas del cordero y ahí vamos a estar nosotros limpios a la presencia de dios pero para llegar a ese momento tenemos que purificarnos y es lo que nosotros los católicos conocemos como el purgatorio hermano tito sí gracias aquí pues he compartido ya en aquí está en pantalla www.apostolesdelapalabra.org rayita contacto rayita directorio y cuando entren ahí ahí van a encontrar los libros los temas cualquier cosa van a encontrar ahí adentro si no les aparece así como está ahí y nomás le dan clic y no no y no les aparece escríbanlo ustedes en su computador en su celular y ahí les va a aparecer toda la información que necesitan sobre ese libro ahora no entrará en ella en el cielo nada manchado noten esto cómo vamos a encontrar el purgatorio muchos dicen hermanos muchos dicen el purgatorio no existe ni siquiera la palabra purgatorio no existe esto es lo que dicen muchos pero vamos a irlo descifrando de a poquito porque le llamamos purgatorio ahora qué le parece si leemos 20 mateo 5 mateo 5 25 y ok vamos a leer mateo 5 25 para los hermanos estamos utilizando la biblia latinoamericana que es bueno para que ustedes sepan que algunas personas usan la biblia latinoamericana otros católicos usan la jerusalén nosotros dos estamos utilizando los mismos libros para para estar en la misma en la misma sintonía mateo 25 25 nos dice trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino en la cárcel en la cárcel en verdad te digo no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo no saldrás de allí hasta que hagas hayas pagado el último centavo pregunta para el mundo entero los que llegan al infierno tienen la podemos ver la importancia de de esa lectura el que llega al infierno como decía el hermano tito está condenado ahí no hay marcha atrás se fue al infierno se condenó el que fue al cielo así como lo hizo nuestro señor jesucristo que era puro completamente puro es sería una gloria poder llegar así y qué pasa con los que tenemos algo ahí todavía una manchita que por ejemplo me robé un pan porque tenía hambre y no tenía que comer y le tuve que dar a mi familia un mejor ejemplo que aquí tiene una manchita este papel blanco hagan lo posible por borrarlo y que no quede nada qué va a pasar va a quedar una huella un borrador o lo que sea pero va a quedar algo eso que quedó es lo que va a tener que entrar a ese lugar que le llamamos nosotros purgatorio entonces la pregunta sería hermano para todos los que nos están sintonizando y a ver si me pueden contestar voy a esperar esa pregunta esa respuesta para todos los que nos están sintonizando los que entran al infierno tienen la oportunidad de comunicarse o tienen la oportunidad de salir de allí necesito que me respondan todos los que me están sintonizando para yo poner en pantalla y así vamos a ir platicando juntos el hermano pablo entró hermano pablo bienvenido a la pantalla gracias gracias aquí estamos para compartir este hermoso tema para todas las familias que nos sintonizan si estamos viendo el tema de el purgatorio y acabamos entonces de leer mateo 5 hermano puede decir si estamos estábamos leyendo mateo 5 25 ahorita lo estoy buscando aquí lo tengo dice de nuevo mateo 5 25 trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio o prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel en verdad te digo no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo hermano pablo como vemos aquí este este ya los hermanos nos están contestando primero aquí dice saludos el tito dice hermano miguel carlos bendiciones luego aquí dice los que se van al infierno ya no salen gracias hermana por su respuesta esperamos más respuesta de muchos hermanos donde quiero saber más que a ver si los hermanos piensan lo mismo a ver si los que entran al infierno se quedan allí ya no pueden salir o si pueden salir o los que entran al infierno tienen comunicación o ya no tienen comunicación necesito a los hermanos que nos están sintonizando que por favor nos ayuden a escribir aquí otro hermano nos escribió dice los que entran al infierno no saldrán gracias hermano por su colaboración hay muchos hermanos que nos están sintonizando y necesito saber de todos para que así podamos tener una sola doctrina y que nadie vaya a pensar diferente a cada quien por eso estamos aquí enseñando este tema el purgatorio yo digo eso porque hay muchos hermanos allá afuera hermanos evangélicos que piensan diferente y dicen que el purgatorio no existe que se van para el infierno y bueno y dicen un montón de cosas por eso estamos aquí aclarando esto con la ayuda de ustedes y todos juntos vamos a aclararlo recuerden que ya leímos apocalipsis 21 27 donde dice en ella no entrará nada manchado que es en el cielo en el cielo no entrará nada manchado aquí en el mundo dicen muchos yo creo en cristo y soy salvo yo me voy derechito al cielo esa es mentira la biblia los refuta y les dice que están mintiendo en ella no entrará nada manchado adelante hermano pablo así es bueno querida familia con este tema que se está impartiendo es un tema muy interesante trataré de explicar a todas las familias que nos sintonizan número uno sabemos que nuestra santa madre iglesia es una porque una es el fundador y esta iglesia que es una tiene unas características muy especiales y se divide en tres partes muy importantes y es la misma iglesia el primer grupo de esta iglesia de Jesús es la iglesia militante y las componemos nosotros los militantes los que estamos aquí todavía de paso en búsqueda de la tierra prometida el segundo grupo el segundo grupo muy importante es el grupo es la iglesia que lo llamamos iglesia purgante y es la iglesia o son los hermanos que se encuentran son las salmas que se encuentran en purificación luchando y esperando luchando y esperando el momento y aquella voz del señor bienvenido a mi reino a la tercera parte de la iglesia que es la iglesia triunfante donde salomón nos explica muy bien en el libro de sabiduría capítulo 3 versículo 1 que las almas de los justos están en las manos de dios donde no nos canta ningún tormento ok así que esta iglesia está dividida en tres partes iglesia militante iglesia triunfante no iglesia purgante iglesia triunfante en este momento estamos para dar a conocer lo que es la iglesia purgante las almas que se encuentran en purificación en santo purgatorio así es querida familia como ustedes mismos le estaban explicando las palabras fiel de san juan en el apocalipsis que nada manchado podrá entrar al reino de los y por eso la misma escritura dice que sin santidad no se puede ver a dios adelante hermano gracias hermano este hermano segundo algo más que agregarle el micrófono por favor disculpe hermano lo que dice el hermano pablo de la la iglesia la iglesia militante la iglesia purgante la triunfante entonces es muy importante entenderlo porque recordemos que nosotros los católicos cuando alguien muere nosotros siempre seguimos orando por esas almas porque nosotros tenemos esa confianza y de que de que esa persona vivió su vida de una de una manera correcta y que hay que orar por esas almas y la biblia nos lo dice de que hay que orar por ellas también si nos vamos a en el libro de samuel 30 y 31 11 podemos podemos ver algo parecido acerca de eso y eso por eso es muy importante creo que no es simplemente decir bueno ya me morí ya estoy condenado porque recordemos que el único que nos va a poder juzgar es dios nadie más entonces a veces se comete el error de que nos mandan al infierno por por a veces por simplemente por ser católicos y eso pues está mal también el disco ahí estamos hermano sí gracias este vamos a ir respondiendo aquí nuestros hermanitos dice el hermano jose lara él es hermano evangélico gracias por estar en sintonía con nosotros y por hacernos estas preguntitas dice amigo dime en qué libro de las sagradas escrituras está escrito el purgatorio gracias déjeme decirle que la palabra purgatorio no existe en la biblia pero si existe la doctrina y es lo que vamos a enseñar y es lo que estamos enseñando ahorita la doctrina si es lo de la palabra no se preocupe que la palabra no lo va a salvar pero la doctrina es lo que vamos a encontrar el día de hoy entonces aquí vamos a el hermano ángel saludos y bendiciones dice nos comparte también mateo 12 32 el cual se lo vamos a leer hermano dice dice aquí lo tengo que insulte al hijo del hombre podrá ser perdonado en cambio el que insulte al espíritu santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro mundo ni en el otro mundo entonces qué quiere decir que un mundo aquí en la tierra un mundo por allá no es un lugar ahorita el hermano segundo lo va a explicar un mundo aquí en la tierra un mundo allá si alguien comete pecado contra el espíritu santo no va a ser perdonado en este mundo en la tierra mientras vive ni en este mundo donde está los que se van a purificar entonces qué va a pasar el que insulte el espíritu santo se va derechito al infierno derechito derechito al infierno se va no va ni siquiera tener la oportunidad nada nada porque porque ya se fue derechito al infierno pero la otra persona que no insultó al espíritu santo entonces dice que pues sí que sí que sí que sí el que lo insultó no tiene oportunidad de de entrar aquí a este mundo al otro que nosotros le llamamos purgatorio pero el que no lo insultó y estuvo en con en gracia con dios entonces este va a tener que pasar por aquí si es que cometió algún pecado pero estuvo en gracia con dios va a pasar por este mundo el que está el otro el otro que está aquí si la misma biblia no dijera nada sobre esto entonces tendrían razón nuestros hermanos los separados los separados pero el problema es que en la biblia está escrito y lo voy a volver a repetir el que insulte al hijo del hombre podrá ser perdonado en cambio el que insulte al espíritu santo no será perdonado ni en este mundo aquí en el otro el que insulte oiga el que insulte no tendrá ni en esta ni en el otro pero ahora una cosa los que son salvos y van al infierno esos no necesitan perdón de nada de nada pero los que son salvos los que son salvos y van al cielo no necesitan perdón de nada de nada ni oportunidad de nada pero los que son salvos los que son salvos y van al cielo pues eso ya están perdonados ya están en el cielo no necesitan otra oportunidad porque ya están en el cielo ya están gloriosos Entonces aquí está hablando el otro mundo, es que nosotros le llamamos el purgatorio. ¿Qué quiere decir purgatorio, hermano? ¿Nos puede explicar? Sí. ¿Quiere que lo hagamos basado en el catecismo? Sí, dele para que nos hagas el catecismo. Nosotros los católicos, como todos los católicos sabemos, tenemos el catecismo. El catecismo de la iglesia católica es cuando, hermanos, cuando ustedes tengan una duda, busquen en el catecismo, lo pueden buscar por palabra y ahí les va a decir los numerales. Por ejemplo, en el numeral 1031 nos dice purificación final o purgatorio, comenzando en el 1030, 1031. Dice lo siguiente. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación. A fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Podemos verlo aquí, hermanos, que para poder entrar al cielo necesitamos estar limpios y lo vimos ya en Apocalipsis. No podemos entrar al cielo si no estamos limpios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es un lugar donde vamos a limpiar hasta que paguemos el último centavo. Por ejemplo, como les decía yo, si yo me robé un pan porque tenía que darle de comer a su familia, Dios es un Dios de amor. Ustedes me podrán decir no, te condeno y te vas al infierno, pero como ni usted ni yo somos Dios, Dios es el único que conoce nuestros corazones y es un Dios piadoso. Él entiende qué fue lo que pasó. Nosotros no podemos decidir en eso, pero pensando de una manera de un Dios de amor, Dios puede decir, bueno, hiciste todo bien, pero te robaste ese pan, entonces vas a ir a este lugar, tienes que pagar por esa falta que hiciste y cuando yo decida que es Dios, ni cuando usted ni yo decidamos, cuando Dios decida, ya estás limpio, pasas a mi presencia. Eso es lo que significa el purgatorio, hermanos. Y pónganle mucha atención en el numeral 1030, por si tienen alguna duda, búsquenlo, recuérdense, en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1030. Y continúa con el 1031, hay más información, hermanos. Por ejemplo, les voy a leer el 1031, hermano Tito. Sí, adelante. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados, que era lo que hablábamos antes. Cuando usted está condenado, usted se fue al infierno, ahí no hay nada más. Se acabó. Ahí nadie, el que entró ahí ya no va a salir. La Iglesia ha formulado la doctrina, que es lo que decía el hermano Tito, es una doctrina. Así que si ustedes buscan la palabra purgatorio en la Biblia, no la van a encontrar. Síganle buscando, pero no la van a encontrar, hermanos. Eso no está ahí. Es la doctrina que la Iglesia Católica nos enseña acerca del purgatorio. Sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un pueblo purificador. En la Iglesia Católica hubieron dos concilios, de Florencia y de Trento, donde se habló de lo que era el purgatorio. Y en el de Trento se dijo, bueno, esto es el purgatorio, esto es lo que la Iglesia va a tener en cuenta para considerarlo como purgatorio. Y esto es algo que no se puede cambiar porque en la Biblia está de esa manera. Simplemente que la Iglesia Católica siempre documenta todo lo que se hace para que nosotros, si tenemos confusiones, podamos entenderlo de una mejor manera. Gracias, hermano. Mire, aquí el hermano Santos González Linares nos comparte, dice, puede haber purgatorio antes y después de la muerte. Es una duda porque muchos sufren una larga enfermedad. Déjeme responderle aquí con el hermano Miguel que nos comparte. El hermano Miguel Cano, gracias por su participación. Mire, aquí está la respuesta perfectamente. Vamos a leerlo y dice, el purgatorio es un estado transitorio de purificación necesaria para aquellos que, habiendo muerto en gracia de Dios y teniendo segura su salvación, necesitan mayor purificación para llegar a la santidad necesaria para entrar en el cielo. Esta purificación es totalmente distinta al castigo del infierno. Entonces, con la ayuda del hermano aquí, no más falta que completar un poquito. Mientras vivimos en la tierra, sufrimos algo y ese sufrimiento a veces es parte de nuestra purificación. Lo que pasa es que la gente no lo toma como parte de la purificación, sino que a veces maldicen a Dios, desean cosas raras, insultan a la gente y cuando llega una gripe, esta gripe tal por cual, que no sé qué, esta enfermedad, se murió alguien de cáncer y si Dios ayuda a la gente, ¿por qué deja que se muera la gente y empiezan a insultar a Dios? Déjeme decirle que aquí, mientras vive, está pasando por una purificación de esos tantos pecados que ha cometido en su vida. Y esto no es suficiente, no es suficiente. Por eso aquí el hermano nos acompaña con su mensaje que dice que necesitamos una mayor purificación para llegar a la santidad necesaria para entrar al cielo. Gracias al hermano Miguel Cano, que nos compartió ese pasaje ahí. Hermano Pablo, adelante. Así es, querida familia. Viendo varias contradicciones de varias personas, antes que nada quiero explicar, quiero explicar que la palabra purgatorio, jamás la vamos a encontrar la palabra en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en ninguna parte de la Escritura vamos a encontrar la palabra purgatorio. Esto sí, que quede bien claro, porque hay muchas preguntas. Dime, hermano Otito, ¿dónde en la Escritura dice purgatorio? ¿Dónde dice purgatorio? Bueno, vuelvo a repetir, la palabra purgatorio no existe en ninguna parte de la Escritura. Es por demás que alguien haga esta pregunta. Entonces, ¿qué existe? Existe la doctrina. La doctrina es otra cosa. Existe la doctrina que nos habla del santo purgatorio. El santo purgatorio, como nos está hablando el padre Jorge, por ahí que está hablando, que está escribiendo, el purgatorio es un estado transitorio, un estado especial, donde las almas van a purificarse. Por allí comentó uno también, hermano, habrá el purgatorio antes de la muerte y después de la muerte porque muchos sufren muchísimo para morir. Ok. Si alguien sufre en vida antes de partir a la casa del padre, antes de sufrir en vida, ¿es malo? No. Es un sufrimiento, pero a la vez es algo bueno, porque sufrir en este mundo a través de alguna enfermedad o algo, es una purificación. Pero qué pasa, que muchas veces no basta ese sufrimiento y rápido murió. Entonces, si esa alma parte directamente al purgatorio, es señal de que no puede. Se le está cortando su señal, hermano Pablo. Vamos a tener que continuar entonces. Gracias. Adelante, hermano Segundo. Sí. Seguimos, hermano Tito. Entonces, volviendo al tema donde se quedó el hermano, de lo que, esa purificación es muy importante. Y nosotros los católicos, los católicos lo entendemos muy bien, pero cuando nos llega esa pregunta, a veces de algunos hermanos separados, ellos no creen en el purgatorio. Entonces, por eso estamos aclarando esta duda. Vamos a continuar. ¿Cómo se puede realizar una purificación? Se puede realizar mediante el sufrimiento que muchas veces es simbolizado por el fuego, que es lo que decía el hermano Pablo. El fuego es lo que representa esa, esa, cómo vamos a ser, cómo vamos a ser formados, por así decirlo. Entonces, vamos a leer ahorita, primera de Corintios 3.15, y si quieren nos vamos a ir un poquito más, un poquito más atrás, primera de Corintios 3.13, y dice lo siguiente. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. Entonces, ahí podemos ver claramente, hermanos, de que vamos a pasar por el fuego, y dependiendo de nuestras obras que hayamos tenido en nuestra vida, vamos a ver cuál es el resultado. Si esas obras se hacen ceniza, entonces como que no estuvo bien, ¿verdad? No estuvo bien lo que pasará. Pero aún así, dice, se salvará. Pero ¿cómo? A través del fuego. Entonces, vemos que hay que entenderlo. Hay ciertos términos que se utilizan para poderlo entender, pero nosotros no nos vamos a ir a situaciones de teología. Vamos a entenderlo de una manera sencilla, y lo vemos que el fuego es como el horno, ¿verdad? O sea, cuando vamos a comer, se tiene que cocer la comida, aunque sea poco, para que esté bien, ¿verdad? Si se nos pasa de fuego, pues se quemó, ¿verdad? Y ya saben qué significa eso, que nos vamos al infierno, que es lo que decía el hermano Tito. Pero por eso las obras son muy importantes, porque vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos en esta vida. No nada más por lo bueno, sino que por lo bueno y por lo malo. Pero eso le toca a Dios poder decidir cómo se va a hacer, y es ahí donde nosotros vamos a ser purificados. Antes de poder ir a la presencia de Dios. Y ese tiempo, hermanos, es muy importante, porque nadie sabe cuánto tiempo vamos a estar en ese lugar antes de estar en la presencia de Dios. Es un tiempo que solo Dios lo sabe. Recordemos que para Dios no hay tiempo, no hay espacio, no hay nada de eso, porque Él es el dueño de todo. Esa es una decisión personal de Dios. Hermano Tito. Sí, entonces, ¿cuál sería el purgatorio de los hermanos separados? Por aquí alguien comentó, ¿dónde está el mensaje? Sí, decía que si los hermanos separados se van a ir al purgatorio, se quedarán en el purgatorio. Entonces, ¿cuál será el purgatorio de los hermanos separados? Ellos dicen que no tienen. Entonces, ¿cómo está la cosa? Lo que yo veo es que nuestros hermanos separados dicen todo lo que está en la Biblia y nada más que en la Biblia y creo lo que está en la Biblia y punto. Si fuera de ella, no creo nada. Pero entonces, ¿cómo ignoran estos versículos a estos hermanos separados? ¿Cómo es que los ignoran? Ignoran. Si estás diciendo que no entrará al cielo ninguna mancha. Y es que estos hermanos en esta tierra se ciegan a que dicen que no tienen pecado y que están santitos y que ya vuelan como angelitos y esos están ya en el cielo. O sea, que se consideran como los ángeles, como el ángel Rafael, que ese tiene autoridad para entrar a la gloria de Dios y bajar a la tierra y hacer todo. Así se creen nuestros hermanos y no creen en esa purificación. Y como dijo el hermano Pablo, ¿y dónde está? Que dicen los hermanos separados. ¿Y dónde está la palabra el purgatorio? Como dijo aquí el otro hermano Shaolin, ¿cómo se llama? Shalom. Shalom. Ajá, aquí está. Aquí preguntó que ¿dónde está escrito el purgatorio en la Biblia? Es que la palabra purgatorio no existe. Quitémonos eso de la mente. Ah, pero bien agarran la palabra Trinidad. Oh, sí. Y eso no existe en la Biblia. Eso no existe. Pero bien lo agarran. ¿Por qué? Porque ellos creen en la Santísima Trinidad. Creen en un solo Dios, tres divinas personas. Y en sus predicaciones dicen Trinidad. Y lo dicen. Pero no está en la Biblia. Lo mismo el purgatorio. La diferencia es que ellos no creen en el purgatorio. Es de la diferencia. Y como no creen, quieren que yo les muestre un versículo que lo diga en el purgatorio. Pero no hay. Entonces, ¿cuál será el purgatorio de los hermanos separados? A ver, hermanos que nos están sintonizando. Escríbanme ahí, por favor, si ustedes que tienen experiencia y que han escuchado y conocido. Y que han dicho los hermanos separados, ¿cuál es el purgatorio de ellos? Si mueren, ¿a dónde van los hermanos separados? Según lo que ellos predican. Hermanos católicos, necesito su ayuda para ponerlo en pantalla. ¿A dónde van los hermanos separados si mueren? ¿Van al cielo o van al infierno? Adelante, hermano. Sí, hermanotito. Hay una cosa muy importante también. Hay algunas personas que creen que el purgatorio es una segunda oportunidad. Eso no es correcto. No hay segunda oportunidad. Nosotros estamos en este mundo para vivir una vida llena de santidad, vivir lo mejor que podamos vivirla. ¿Y de qué manera? Amaremos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos, ¿verdad? Cuando nosotros nos desviamos de ese camino, hermanos, es bien difícil. Es bien difícil porque, empezando porque nos empecemos a tirar unos con otros, ahí ya no hay amor. Ahí lo que hay es diferencias y empezar a decir cosas de uno o del otro. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, no es un lugar para una segunda oportunidad. Es purificación nada más para ir a la presencia de Dios. Sí, aquí está comentando, perdón, aquí está comentando el hermano Samuel Adiel Saldaña, segura. No sé si será católico o evangélico, no sé, pero escribió, dice, permítanme participar en directo. Le digo que este es un canal católico donde estamos dando un programa y una enseñanza para nuestros hermanos católicos. Sí, de que tenemos que centrarnos en nuestras enseñanzas católicas conforme la Biblia y nada más que la Biblia. Por eso es que estamos leyendo las Sagradas Escrituras para enseñarles bíblicamente que el purgatorio sí existe. No, que la palabra purgatorio no existe. Ok, pero la purificación sí existe. La doctrina sí existe. Y es lo que estamos dando el día de hoy. Por eso quiero que los hermanos escriban en pantalla a dónde van los hermanos separados si mueren hoy. Van al cielo o van al infierno, porque para ellos no hay purgatorio. Y como dijo el hermano segundo, no es una segunda oportunidad. No, señor, no es. A la oportunidad está aquí mientras viva. Aquí mientras viva está la oportunidad de arrepentirse y de buscar al señor. Aquí cuando muere, el señor sabrá juzgar y depende de lo que haya hecho, se irá al cielo, al infierno o a ese estado donde tendrá que purificarse para poder entrar al cielo. Cuando digo ese estado, el que igual nosotros le llamamos purgatorio, es un estado donde usted no sabe dónde está, ni yo tampoco no sé dónde está, pero que existe, existe porque la Biblia dice que existe. Entonces va a tener que entrar a ese lugar para purificar sus pecados. Pero quiénes? Solamente los que los que murieron en gracia con Dios. Aquellos que Dios considera que sí se van a salvar, sí se van a salvar. Y esos si tuvieron por mínimo un pecadito por ahí, se pueden llegar a ese lugar. Mire, aquí está esto, puntito negro en una página. Trate de borrar ese puntito, bórrelo. Supongamos que ese es un pecado. Usted evangélico está bien limpio todo, bien limpio, pero por casualidad tiene un pecadito. Ahora trate de borrarme ese pecado que está allí. Bórrelo con lapicero, con borrador, como usted quiera, pero le va a quedar sus huellas. El borroncito le va a quedar el manchoncito. Le va a quedar la seña del borrón y ese borrón no lo va a dejar entrar al cielo. No señor, al cielo no. Por un borroncito no lo va a entrar al cielo. Entonces, como no cree en el infierno, por eso digo, como no cree en el purgatorio, por eso yo le pido ayuda a mis hermanos aquí que me ayuden para identificar a dónde van. ¿A dónde van entonces? Si no, si al cielo no van a entrar. Apocalipsis 21, 27 dice nada manchado entrará al cielo. Entonces, si no y si no creen en el purgatorio, el único lugar que les queda es el infierno. Lo siento mucho según la Biblia, el infierno. Por eso pido ayuda de mis hermanos separados que o mis hermanos católicos más que todo y también mis hermanos separados que comenten a dónde quieren ir al cielo o al infierno. Yo les doy la oportunidad. Vayan al purgatorio, por favor. Adelante hermano, mientras tanto voy a poner los mensajes en pantalla para ver que están contestando. Hermano Tito, nos vamos a mover a la siguiente lectura que sería Enrico y Lázaro. Adelante. ¿Me parece? Adelante. Entonces usted va poniendo los... Ya ustedes saben de que... ¿Lo leemos todo o nos vamos al... para que los hermanos lo... Sí, a la clave, para que no se lo vayan a tiempo. A la clave. Bueno. Estando en el infierno, vamos a leer Lucas 16, 23, para que lo busquen también ustedes hermanos. Lucas 16, 23. De la Biblia... Estoy leyendo de la Biblia latinoamericana. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. A ver, repítalo otra vez. Estando en el infierno. Allí. Estando en el infierno. Pregunta para todos mis hermanos. Pregunta, otra pregunta y necesito que me la contesten, por favor, para ponerla en pantalla y así vamos viendo cuál es su propia doctrina. Pregunta, los que entran al infierno tienen la habilidad, tienen la oportunidad de poder comunicarse con otros, sí o no. Necesito que me contesten esas preguntas, por favor, sigan leyendo. Mientras tanto vamos a leerlo. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Ok, continúo con la misma pregunta. Hermanos católicos y hermanos evangélicos, el que entra al infierno tiene la oportunidad de comunicarse con alguien. Esa es mi pregunta. Quiero que me la contesten, por favor. Pero vemos aquí que el rico se pudo comunicar con alguien, con Padre Abraham. Se pudo comunicar. Ahora la pregunta sería, los que están en el infierno, ¿se pueden comunicar? Esa es la pregunta. Hermano, hermano, ¿qué opina usted sobre eso? Mientras los hermanos comentan aquí a ver si atinan. Bueno, recordemos hermanos que cuando esperamos de la respuesta o seguimos. Seguimos, seguimos. Ok, bueno, entonces podemos ver aquí que en Lucas 16, 23, dice, estando en el infierno. Hay una, hay algo muy importante, hermanos. Está la palabra infierno y está lo que le llama el fuego eterno, que son dos cosas diferentes. Y ustedes lo pueden buscar en la Biblia. Entonces, lo vamos a leer. A ver, vamos a ir ahora a Mateo 25, 41, y dice lo siguiente. Dirá después a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno. Fuego eterno. La Biblia es muy específica cuando se habla de juego eterno, el infierno, el eterno. Ahora, si puede leer otra vez el versículo del rico. El del rico dice lo siguiente. Estando en el infierno. Ajá. En medio de los tormentos. El rico. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, no dice, estando en el infierno eterno, en medio de los, no, no dice infierno eterno. Entonces sabemos, por esta razón, nosotros sabemos que el purgatorio no es eterno. Es una purificación parecido al infierno. Pero no es infierno, parecido al infierno. Es una purificación y esa purificación se va a terminar, se va a terminar un día en la venida de Cristo. Cuando ya todo esté, esté listo, se va a terminar un día. Por eso sabemos, según lo que la Biblia no se explica, que lo cuando dice con el rico, ahí en el versículo, no está hablando de el infierno eterno como leyó el hermano. Adelante. Sí, entonces volvemos a Mateo 25, 41, donde dice, dirá después a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Entonces, ajá, sí, entonces ahí estamos viendo que son dos lugares diferentes. Lo podemos llamar que el infierno ya, ya no, ahí es el fuego eterno, de ahí no va a regresar. Entonces, como la pregunta que hacía el hermano Tito, verdad, si en Lucas 16 a 23 el rico está hablándole a Abraham y a Lázaro, ¿dónde estaban ellos? ¿En qué lugar estaba? ¿Estaba en el infierno o estaba en el purgatorio? Esa es la pregunta. No sé si ya tenemos alguna respuesta, hermano Tito. No, no han contestado. Déjenme ver, estoy buscándole, pero no han contestado y yo nomás hay hermanos escribiendo del padre Luis Toro. Hermano Martín, por favor, póngase serio. Estoy preguntándole si usted cuando muera va al cielo o al infierno. Eso es lo que estoy preguntando. Y la otra, que si cuando vaya al infierno, si va a tener la oportunidad de poderse comunicar sí o no para poderlo. Para poder definir lo que es, para que usted pueda entender lo que es purgatorio y lo que es infierno. Pero dice, el rico era un católico que tenía una manchita. No, 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 no. Contesten la pregunta que les hice hace rato para poderlo entender. Ya hemos ido explicando poco a poco que cuando el rico estaba, que la Biblia dice infierno, pero nunca dice infierno eterno. Solamente dice infierno. Y los católicos sabemos que el purgatorio es como un infierno, donde también llega a purificarse, que también la purificación duele. Por eso sabemos que así es. Y en el purgatorio sí se pueden comunicar, pero en el infierno no. Y es lo que nuestros hermanos separados no pueden contestar esa pregunta. Lo que lo que no me gusta a mí es que los hermanos separados. Primacía de la Biblia, nada más que la Biblia y solamente la Biblia y lo que diga la Biblia es lo que voy a hacer. Y punto y se acabó. Pero vengo y les hablo, les abro la Biblia y les digo entonces exprésenme lo que está allí. Está escrito o no, eso no, no es que las cosas son así, mire y empiezan con otra cosa. Yo conozco teología, yo conozco hermenéptica, yo conozco es que se yo, un rollo de cosas y llega una viejita y da ustedes están enfermos. No, 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 así no, no es. Vamos a ver qué es lo que la Biblia dice y eso es. Y están ciegos que dicen dónde la Biblia dice purgatorio? Es que no va a encontrar purgatorio, sino la doctrina es lo que estamos hablando aquí. Por eso, gracias a los hermanos que nos están sintonizando. Recuerden que estamos dando el tema de este libro, diálogo con los protestantes. Aquí está todo, está bien explicado, está bíblicamente, tiene toda la información que necesita. Adelante hermano Segundo. Sí, vamos a continuar, nos vamos a ir un poquito atrás, hermano, a buscar una cita en el Antiguo Testamento, porque hemos estado en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y nos vamos a ir a Segunda de Macabeos 12.45. Nada más que los hermanos separados no tienen este libro, no tienen estas citas, van a tener que buscarlo en una Biblia católica. Segunda de Macabeos 12.45 dice lo siguiente, pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte, de ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación de los muertos para que quedaran libres de sus pecados. ¿Escucharon ahí? Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Hermano Pablo. Hermano Pablo, Macabeos 2.46. Segunda de Macabeos 12.45. 45 en adelante, adelante hermano Pablo. Así, así que la escritura es clara, no trae contradicción en nada la escritura. Es más, el que se contradice muchas veces es la persona por no saber entender la sagrada escritura. Ahora, volvemos a repetir que la palabra purgatorio no existe, pero sí existe la doctrina, existe la doctrina del santo purgatorio. Es un lugar especial donde las almas llegan para purificarse. Llegar, entrar al purgatorio, que es un estado especial, es una ganancia. Oiga, es una ganancia, pero si el alma de una persona, sea católico o protestante, no llega a entrar al santo purgatorio, tampoco podrá entrar a la gloria. Se va directamente al infierno. Claro que sí, porque las almas aquí en este mundo no se van solas. Desde aquí, desde la tierra, cuando la persona muere, Dios manda a sus ángeles para que lo levanten de esta tierra hacia el cielo. Hacia el cielo o se queda en el lugar de infiación en manos de Dios. Así que, vuelvo a repetir, entrar al purgatorio es una ganancia. Tarde o temprano, esa alma va a salir de allí. Pero pobre de aquel que no entra al cielo ni al purgatorio, porque esa alma se iría directamente al infierno. Otro punto, no podemos reírnos, no podemos burlarnos de la palabra de Dios, porque San Pablo también nos implica que el que se burla de Dios o el que reta a Dios sale perdiendo toda la vida. De Dios nadie se burla es lo que expresa el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6. Así que, querida familia, es importante analizar lo que nos dicen los hermanos macabeos en el capítulo 12, la lectura que ustedes se acabaron de dar. Sería cosa inútil y estúpida orar por ellos cuando habían creído en la resurrección. Adelante, hermano. Adelante, hermano, segundo. Sí, sí, volviendo a lo del hermano Pablo. Entonces, podemos ver que en el Antiguo Testamento vemos esta cita, nada más, solo para rectificar a los hermanos separados, van a tener que usar una Biblia católica porque no tienen segunda de macabeos, ¿verdad? Entonces, nada más como una, como una, para que rectifiquen en eso. Otra cosa muy importante en la Biblia Jerusalén lo van a ver en segunda de macabeos 12.46. En la Biblia latinoamericana la van a ver en segunda de macabeos 12.45. Nada más para rectificar, hermanos, donde pueden encontrar la lectura. Y si quieren, váyanse un poquito atrás y pueden ver para que entiendan todo el concepto. ¿Qué es lo que pasó antes? El contexto completo de la cita. Nada más nos estamos yendo aquí por falta de tiempo para que podamos ver y podamos entender que en ese momento se ofreció un sacrificio de expiación por los muertos. ¿Por qué por los muertos? Porque se entendía que se está buscando la vida eterna. Todos buscamos eso. Entonces, ellos habían muerto en un conflicto, en una guerra que hubo ahí, en una pelea. Pero entonces, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que Él es el que se va a encargar de juzgar. Y en ese momento podemos ver por qué se hizo la expiación. Entonces, si tienen tiempo, busquen la cita, hermanos, y les va a gustar mucho. Y van a poder entender un poquito de qué es lo que se está hablando aquí. Gracias, hermano. Mire, yo quiero compartirles Mateos capítulo 18, versículo 32 en adelante. Dice, entonces el Señor lo hizo llamar y le dijo, Siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Hasta. Note aquí, por aquí un hermano preguntó y dijo, Eh, díganme dónde en la Biblia dice que va a ser temporal. Por aquí está. Mando Samuel a Diel. Dice, ¿tiene el versículo donde dice que hay un juicio temporal? Note. Y Jesús dice, Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda su deuda. Después de ahí, puede salir libre. Sí, señor. Bíblicamente. Está. Gracias por su pregunta. Gracias, hermanos. Hermanos separados por estar con nosotros. Gracias. Bendiciones. Y vamos a continuar. Ahora mire lo que dice Jesús y añadió. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes. A no ser que cada uno. Perdone de corazón a su hermano. A lo mejor ahí se van derechito al cielo. Sí, señor. Derechito al cielo. Pero si no, se van al purgatorio. Aunque no les guste, yo los envío al purgatorio. Al infierno, no. No, no, no. No soy tan malo. No, no. No soy tan malo. Al purgatorio, sí. Entonces dice Jesús que el Padre hará lo mismo con nosotros. Por eso es que nosotros los católicos creemos en esa doctrina que es purgatorio. Y pues gracias a los hermanos que están en sintonía con nosotros. Gracias por compartir. Aunque muchas veces no comparten las preguntas que yo les hago. No me responden. Solamente mandan otras cosas por ahí. Está bien. Se los perdono. ¿Por qué? Porque quiero ir por lo menos al purgatorio y alcanzar a llegar allí. Porque si logro llegar al purgatorio, ya soy salvo. Eso es lo que los hermanos separados tienen que hacer. Creer que existe el purgatorio. Porque si logran llegar al purgatorio, ya casi son salvos. Ya nada más que se purifiquen bien y van camino al cielo. Segundo, pero como dijo el hermano Segundo, no es una oportunidad más. No, 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 no. No es así. No es una oportunidad más. No, que es que los que aquí en la tierra cumplieron, pero se fueron, cometieron un detallito que a Dios no le agradó. Entonces van a pasar por allí. O sea, sí se van a salvar, pero van a pasar por ahí purificándose, purificándose. Y cuando termine la purificación, como dice el versículo, hasta que termine de pagar, entonces ya van directo al cielo. Los que no logran entrar en el purgatorio, lo siento mucho, pero esos van del infierno al infierno. Y ahora la pregunta que los hermanos separados y los católicos no me han contestado es ¿A dónde van los hermanos separados cuando mueran si no creen en el purgatorio? ¿A dónde van? Necesito esa respuesta. Adelante. Sí, vamos a continuar, hermano Tito. Bueno, entonces tenemos aquí en el Nuevo Testamento no se encuentra algo parecido al respecto. Claro que sí. Tenemos el caso de San Pablo que pide a Dios en favor de Onesíforo, ya difunto. Primero pide en favor de su familia y después en favor de él. Lo que quiere decir que ya estaba muerto, ¿verdad? Porque va a pedir por su familia y después por él. Entonces pedimos por alguien cuando ya se ha muerto, ¿verdad? Podemos también pedir en vida, pero en este caso él ya había muerto. Y lo vamos a leer en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Dice lo siguiente. Que el Señor derrame su misericordia sobre la casa de Onesíforo, porque muchas veces me ha dado nuevo aliento, sin avergonzarse de estas cadenas. Al contrario, cuando vino a Roma, me buscó activamente y me encontró. Que el Señor le conceda encontrar su misericordia en aquel día. ¿En qué día? En el día final. ¿Y por qué él está diciendo esto? Porque ya él ya murió. Y él está pidiendo que el Señor le conceda encontrar su misericordia. Él está orando por él, aún sabiendas que ya falleció. Entonces ahí volvemos a la pregunta. ¿Por qué él está orando por él? ¿Por qué le pide a Dios que tenga, que se acuerde de él, que le conceda encontrar esa misericordia? Gracias, hermano. Aquí el hermano Martín, hermano evangélico, está preguntando. Dice, estos católicos afirman que el infierno es el purgatorio. Doctrina falsa del hermano Martín. Ese es el problema que tienen. Por ejemplo, en Lucas 22, 19, Jesús dice, esto es mi cuerpo. ¿Y qué dicen los hermanos evangélicos? Esto significa, esto es otra cosa. Ese es el gran error de nuestros hermanos evangélicos. No hemos dicho que el purgatorio es el infierno. Dije, como el infierno. Que no es lo mismo, hermano separado. Por favor, edúquense. Y para eso estoy aquí, para educarlo junto con mis hermanos Segundo y mi hermano Pablo. Estamos aquí para educarlo. ¿Sí? No dice, es infierno. Dije, como un infierno. Retrocedan el video y verán. Adelante, hermano Pablo. Así es, querida familia. Como cristianos católicos, que quede bien claro. Bíblicamente sabemos claramente que hay un lugar especial y eterno que se llama infierno. Infierno. Y ese es un lugar especial y eterno para las almas que nunca aceptaron a Dios, que no aceptaron su doctrina y rectaron muchas veces a Dios. Y llegan a llegar a ese lugar, a ese lugar, allí se quedarán para siempre, para jamás ver la luz. Toda la vida en la oscuridad con sufrimiento. Ese es el sufrimiento que van a tener las almas que no aceptaron a Cristo. Número dos. También hay un lugar eterno que se llama gloria o paraíso o llámelo como quiera. Que es el lugar, la mansión de Cristo, la mansión de Dios para las almas que aceptaron a Cristo, que aceptaron la doctrina, que aceptaron caminar en el plan de Dios. Y no fueron contradictorios, ok? Número tres. Como San Juan explicó que nada manchado podrá entrar a la gloria, entonces las almas tienen que llegar a la purificación, que es el santo purgatorio. Y precisamente por eso es que la iglesia militante. Hoy en día, toda la vida sigue orando por las almas que están. Y para ver su señal, hermano Pablo, está perdiendo su señal. Hermano Pablo, su señal se la está perdiendo. Vamos a continuar, hermano. Por ejemplo, aquí sigue preguntando este hermano. Yo no sé, parece que él es católico. No sé si será católico o no. Pero ya dimos el versículo y capítulo. Y donde se dice que el rico en el infierno de tormento, pero no está diciendo. Infierno eterno que es diferente. La Biblia especifica bien eterno. Por eso yo les pregunto, hermano, contéstenme allí ahorita con los mensajes. Los que van al infierno tienen la posibilidad de comunicarse sí o no para que puedan entender. Necesito los hermanos que me escriban, por favor. Necesito esa respuesta. Los que van al infierno tienen la posibilidad de comunicarse sí o no. Y de ahí sacamos la conclusión. Yo ya lo expliqué, pero hoy quiero que ustedes me ayuden a contestarlo. Adelante, hermano. Sí. ¿Quieren que continuamos con la lectura donde estábamos? Adelante, adelante. Ok, bueno. Bueno, ¿cómo interpretar la parábola del rico Epulón? Vamos, yo creo que ahí vamos a darles la respuesta, ¿verdad? Que estábamos en Lucas 16, 19. Dice lo siguiente. Oíganlo bien. Según algunos expertos, no, no, yo no estoy inventándome, pero ahora los expertos dicen lo siguiente. Según algunos expertos, el rico Epulón se encontraba en el purgatorio y no en el infierno, puesto que dialogaba con Abraham y se preocupaba por sus hermanos, lo que sería imposible si se encontraba en el infierno donde hay puro odio. Pero, recordemos, hermanos, que un alma que cae al infierno no va a querer que se comuniquen con sus hermanos y le digan que, por favor, que les dé un mensaje para que sean mejores personas. Por eso les dimos la cita, para que después ustedes en su casa continúen leyendo, porque lo que hace el rico le pide al padre Abraham. Ok. A leer, por favor. Lo que sería imposible si se encontrara en el infierno donde hay puro odio. Entonces. ¿Y qué tenía el rico? ¿Tenía odio? A ver, léjalo. Según el versículo de la Biblia para los que nos están sintonizando, ¿el rico tenía odio? Bueno, el rico tenía mucho dinero, pero recordemos que se portó hasta mal con Lázaro, con el pobre, ¿verdad? O sea, no le ayudó en nada, no le dio de comer. Entonces, recordemos, a través de lo que viene en la lectura, nos dice cómo fue que se murieron los dos. Los dos se murieron, pero él vio al padre Abraham y fue cuando le hace la pregunta. Más adelante en las escrituras nos dice de que él le dice que vaya, que por favor que mande a Lázaro, ¿verdad? Y que les dé, que por favor a sus hermanos, para que ellos no se condenen, ¿verdad? Les dice lo mismo. Entonces, cuando alguien esté en el infierno, hermanos, ustedes creen que va a querer que alguien no se vaya con ellos también. Va a querer que también se vaya al infierno. ¿Por qué? Porque hay odio. Cuando usted está en el infierno o cuando alguien está en el infierno, yo no quiero decir usted, ¿verdad? Cuando una alma llega ahí, hay odio. Y como ya hay odio, ¿qué es lo que quiere? Que todos se vayan para el mismo lugar. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es explicando. ¿Qué es lo que queremos para todos, hermanos? Todos queremos ir al cielo. Todos queremos ir a la presencia de Dios, pero tenemos de nuevo, hermanos, entrar puros, entrar limpios. ¿Y cómo nos vamos a limpiar? ¿En dónde? En el purgatorio. Usted créalo o no lo créalo, llámele como usted quiera, hermano. Póngale el nombre que a usted le guste. Pero yo en lo personal, yo prefiero vivir una vida llena de santidad lo mejor que yo pueda. Y tengo la fe y la esperanza de que voy a estar en la presencia de Dios. Y en el momento que si yo cometí alguna cosita mala que solo Dios conoce mi corazón, Él va a decir, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? Él va a decir, bueno, si fuiste, bueno, así como son los hermanos separados, pero hiciste esto malo, te voy a mandar aquí a este lugar por mientras, cuando ya estés listo y limpiecito, ya vas a venir a mi presencia. Pero eso le toca a Él, hermanos. Y yo le doy gracias a Dios que está ese lugar para que nosotros podamos ser purificados. Y purificar, sí, quiere decir, mire como la camisa del hermano Tito, que es blanquita. Así quisiera yo tener mi alma para poder yo estar en la presencia de Dios. Es lo que todos estamos buscando, hermanos. Gracias, hermano Tito.